hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego shadow tactics y bueno en el vídeo anterior lo habíamos dejado aquí en mitad de la misión que consiste que tenemos que escuchar a escondidas una conversación para obtener información y para ello hay dos maneras de cumplir la misión una sería ir a los establos donde hay dos samuráis que le rodean un círculo blanco imagino que hay que estar cerca de dentro de ese círculo para poder escuchar esa conversación y obtener la información secreta y el segundo camino que es el que al final he optado es escuchando a estos dos sombreros de paja que se encuentran en la taberna a la fuera de la taberna y porque he escogido este camino bueno porque hay al ser sombreros de paja podemos disfrazarnos y no nos descubrirá mientras que los estos dos samuráis es imposible es disfrazarse porque nos descubrirían vale los samuráis tienen la habilidad como ya sabemos de descubrir a nuestros personajes aunque estén disfrazados y bueno pues lo habíamos dejado con aiko que está aquí el punto violeta y hemos conseguido conseguimos en el vídeo anterior el disfraz que estaba aquí colgado así que lo podemos utilizar siempre y cuando no nos vea los samuráis por eso le tengo puesta la visión a este samurái que es el único que nos puede delatar por esta zona y la idea que tengo es esperar a que de otra vuelta y vamos a venir corriendo con aiko hasta aquí que es donde está la taberna así que ya vamos a ir preparándonos y de hecho podemos hacer una cosa podemos vaya nos han descubierto mientras nos han descubierto mientras me vestía lo cual es un acto que que también pues obviamente nos puede delatar hay que ponerse la ropa en algún sitio que no nos vean vale y ahora corriendo vamos por aquí para que no nos vea el samurái y rápidamente ahora que el samurái está aquí nos damos prisa para que podamos pasar sin que nos vea a ver si me da tiempo porque va justito bueno yo creo que aquí ya estamos a salvo y vamos a ver si aquí hay un samurái bueno estamos dentro del círculo fijaros que se está llenando esto tiene que dar tiempo a que se llene pero creo que no nos va a dar tiempo nos va a ver el samurái bueno con un poco de suerte con un poco de suerte nos da tiempo hecho conseguido vale creía que este samurái iba a ser un problema pero he tentado la suerte y no ha hecho falta eliminarlo ni distraerle y con el disfraz vale este es el punto de cuidado que me pueden descubrir cuidado vamos a ver por aquí mejor vale bueno por la misión hay varios sitios donde podemos acabar la misión por lo que veo no podemos venir aquí o bueno reúnete lugar a b c a ver el a cuál es este el b c d e f bueno yo creo que este puede que sea el mejor este de aquí yo creo que este es el mejor porque está casi cerca del principio de la misión y podríamos llegar probablemente al punto c creo que es bueno punto c el b el b creo que es el más fácil creo que es el más fácil porque no está muy lejos del principio vamos a guardar vamos a intentar llegar con primero con con estos dos vamos a cogerlo lo llevaremos lo veremos a la vez vamos a ver porque esta parte ya me la pasé con con aiko creo y vamos a ver si lo hago con con estos dos y un poquito lento ahí hay que hacerlo un poquito más rápido y usted no no es también a lo mejor sería recomendable este no sé por qué tiene la visión en blanco probablemente porque le tapen las cajas vale corre 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 no me ven porque como ya comenté en el vídeo anterior es de noche y el rango de visión es muy bajo vamos a guardar por aquí y bueno casi hemos llegado ya me parece tenemos que venir un poco más para acá cuidado que viene este esperaremos a que se dé la vuelta bueno hay que tener cuidado habría que buscar algún arbusto por ejemplo aquí y esperar el siguiente movimiento creo que la otra vez me metí bueno podemos hacer eso podemos meternos en el agua podemos meternos en el agua a ver si funciona esto porque ahora la civil creo que no nos va a delatar vale vamos a intentar meternos en el agua sin que nos vea nadie los tres personajes de esta misión pueden nadar y yo creo que es mucho más fácil llegar al punto de encuentro por aquí no que es por donde creo que entramos también en el vídeo anterior con aiko así que bueno ya tenemos a dos personajes y como los tres creo que tienen que estar en el mismo punto de extracción habría que traer a aiko aquí no si tienen que juntarse todos bueno pues ahora aiko lo único que tiene que tener cuidado es que no le vea ningún samurái uff que he hecho mierda tengo que cambiar de personaje vale bueno con aiko pues ahora creo que es un buen momento porque el samurái está de espaldas vamos a a bajar por aquí rápido y ya esto es pan comido porque ahora sencillamente nos quitamos el disfraz yo creo que me puedo meter en el agua y ya está listo sin quitarme el disfraz ni gaitas bueno pues misión completada ya en el vídeo anterior casi la dejamos terminada además es una misión bastante fácil curioso ok 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 Bueno, por lo visto la misión todavía no está terminada. Bueno, creo que es que he dejado de pie a un personaje o... no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? No sé muy bien qué ha pasado. Creo que es que he dejado a este personaje de pie o... es un bug del juego. Yo creo que es un bug del juego, ¿no? Claro, se queda de pie. Vamos a omitir... Claro, creo que es un pequeño bug del juego, que claro, como está la cinemática, me deja el personaje de pie y me deja vendido. Bueno, ahora ya hemos guardado. De todas maneras, la cinemática la habíamos visto. Todavía la misión continúa. Claro, ya me extrañaba que esta misión fuera a ser tan fácil. Porque, vamos, no hemos tardado mucho en hacerla. Pero la verdad es que avanzar por este nivel es bastante fácil. Lo que ocurre es que va a costar... estamos viendo de que consta ahora de otra segunda parte esta misión. Vamos a tener que espiar al general Okoto. Sobra decir que nos pueden descubrir tanto él como este que va con él. Bueno, no sé si ahora va a ser tan fácil como... Aquí tenemos el problema de que este samurái está por aquí abajo, que es por donde, en teoría, debería venir para que escuchara hurtadillas. O bien, también hay una posibilidad. Y es que si no se mueve mucho... Escuchemos por aquí. Claro que este nos va a delatar. También podría escuchar desde este arbusto. Aquí quizás la idea sería venir con... Bueno, voy a cortar hasta que se me ocurra algo, pero... Porque va a ser complicado. Ahora volveré. Bueno, apenas he pausado el vídeo, un minuto. Y la verdad es que visualizo bastante el objetivo. Obviamente encontraremos alguna dificultad, pero... La idea que tengo es venir nadando tanto con... Vamos a coger a... A Hayato. Y vamos a venir nadando. Vamos a venir nadando hasta aquí. Puede que algo se me esté pasando por alto, por supuesto, pero no lo veo demasiado complicado. Vamos a agachar aquí a Hayato. Vamos a agachar aquí a Hayato. Vamos a venir también con Aiko. Y en principio no vamos a utilizar a Aiko como personaje principal, sino como complemento. Ya que creo que es mejor que Hayato escuche la conversación, ¿eh? Va a ser más fácil. Porque el disfraz no nos va a resultar muy útil aquí con tanto samurai. Así que yo creo que es mejor utilizar a Hayato. Bueno, yo creo que ahora vamos a guardar. Y vamos a disfrazar a Aiko. Vamos a venir con ella. Y vamos a facilitarle un poco el trabajo a Hayato. Porque aquí hay un soldado. No sé qué ha pasado. No, nada. No ha pasado nada. No hay muchos samuráis en el nivel. Solo están en los sitios más complicados. Así que podemos pasearnos con bastante facilidad. Tenemos que distraer a este soldado. Tenemos que distraer a este soldado. Esto no sé por qué. Vamos a esperar a que vuelva. Y mientras vamos a coger a Hayato. Lo vamos a meter aquí. Y ahora con Aiko vamos a hablar a este soldado. Y vemos que ya no es un problema. Aquí hay una patrulla que viene. Hay que esperar a que se vaya. Pero gracias a Aiko podemos dar esquinazo a este. Y la idea es coger a Hayato y que vaya veniendo por aquí. Que es una zona bastante tranquila. Y lo meteremos por ejemplo aquí dentro. Vale. Y vamos a trabajar en equipo con estos dos. Pero la idea es traer a Hayato aquí arriba. Yo no sé cómo. Ahí. Ah mira que hay una enredadera. Bueno pues va a ser más fácil de lo que me pensaba. Vamos a coger esta enredadera ahora con Hayato. Y vamos a subir. Vamos a coger a Hayato. Vamos a subir por aquí. Creo que no habrá problema. Vamos a guardar. Que siga aquí Aiko distrayendo a este por si acaso. Bueno ahora el problema que veo es este soldado. Y este. Hay bastantes soldados eh. Claro aquí un gancho me ayudaría muchísimo. Aquí va a ser difícil eh. Voy a tener que pausar el vídeo. Uh es que por aquí no pasamos eh. Por aquí no pasamos ni de coña. Yo no sé por qué han puesto. Si pudiera subir encima de la casa. Bueno voy a pensar un poco y ahora volveré. Porque creo que esta idea de venir por aquí es un muy kamikaze. Bien voy a intentar una cosa que es bastante complicada. Como no en estas alturas del juego. Es así. Vamos a. A distraer a este enemigo. Vamos a intentar matar a este de aquí. Y es una operación bastante complicada ¿vale? Vamos a. Este soldado. Por lo general no nos va a molestar mucho. Ahora habría que guardar. Tirar. Coger a Aiko. Bueno a Hayat. Vamos a esperar a que este de una vuelta. Tenemos que tirar una piedra para distraer a este. Vamos a hacer una prueba. No puedo tirar la piedra. No sé por qué. Vamos a hacer una prueba. Hay que ser muy rápido ¿eh? Vamos a intentarlo. No da tiempo. No. Vale. Lo he conseguido. Vale. Se va a quedar ahí ya. Bueno, no sé ni cómo lo he logrado Uf, madre mía Cuidado que no nos vea este Voy a esconder un poquito más el cuerpo Bueno, aquí ya no lo ve nadie Vamos a guardar Ya estaba a punto de descartar Este sistema Bueno, vamos a ver Ahora la clave Es subir por estas escaleras Sin que nos vean Vale Tenemos que subir por estas escaleras Sin que nos vean Vale, no nos ven Subimos Genial Bueno, pues ya Creo que lo complicado está hecho Vale, lo complicado era llegar aquí Genial Vamos a bajar Bueno, voy a grabar primero de todo Vamos a ver Porque ahora Simplemente tenemos que llegar a este arbusto Nos delata ese No, no nos ha delatado Vale Pues escuchamos la conversación Y misión cumplida Ya como he comentado hace un rato Creo que esta segunda misión Es mejor que la haga Hayato O también Hayuki Bien Conseguido Bien, conseguido Quiero a los hombres Bueno, que interesante Preparan un asalto Asalto Esta misión nunca acaba Ahora tenemos que robar una balsa Y la balsa Y la balsa está Pues aquí Ah, bueno Pues Sí, pero hay que robar la balsa No sé dónde estará Aquí No Aquí hay un punto brillante En teoría En teoría tenemos que venir aquí Pero la balsa No sé dónde encontrarla Vamos a guardar Bueno, vete En teoría Bueno, esto es una balsa Ah, bueno Vale, pues En fin Vámonos Ya está Ningún problema, ¿no? Vamos a A replegarnos Voy a volver Sobre mis pasos Con Ahora sí que me van a detectar Bueno, no No es muy difícil Esquivar a Esquivar a Aquí a este A este de aquí Simplemente Ahora ya Bueno Sí, vale Bueno, es que resulta Resulta que Que no sé por qué Pero la 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 Ico No está Hablando con este Ahora sí Vale Por eso Por eso No funciona Ahora me puede detectar Este de aquí Pero bueno Me da tiempo No sé si puedo saltar Aquí abajo Mira, puedo saltar aquí Genial Ya tenemos aquí A Hayato Vamos a Vamos a Traer a Yuki Está aquí Bueno, esto ya No se puede considerar Tampoco La tercera parte De la misión Porque simplemente Tenemos que irnos Yo pensé que Habría que ir a robar Como me estaba Como me estaba Enfocando La cinemática Por aquí Digo Tendré que venir aquí A robar una balsa Pero claro Hay que mentalizarse De que las balsas De esta época Son de madera Que no son como Las del comando Que yo Claro, pensaba que era Bueno Y ahora ya pues Con Ico Desfrazada Pues podemos volver Sin problemas Podemos correr si queremos Que no llamamos la atención Mientras no No vea un samurái Y bueno Pues ahora sí Que podemos decir Misión cumplida ¿No? Wait Oh, what now It would be wise To follow the general And learn more About his plans I will hide Among his entourage As a concubine Good idea But your plans Too risky Take the raft I'll follow them At a distance Will you hide Atop the nearest mountain And read their lips From there Why not both of you Two's better than one No, Yuki-chan One of us Must inform Lord Noboru Ico-san I can do it This is an urgent matter Too important To leave it In the hands of a child I am not a child I'll get there in time Hey She's right Let her go Ah Very well But I must stress How important This message is Do not fail me In this, child Hi Ico-san All right Let us begin Bueno, ahora sí Misión cumplida Se ha alargado un poquito más de lo esperado Porque claro, ha costado de dos partes Bueno, al final, como suele ser habitual No consigo muchas insignias Escucha escondida la patrulla de la taberna No uses un disfraz Lo he usado No entres en el agua Entrado No mates a nadie Ni haga sonar la alarma Pues supongo que he matado a alguno No me acuerdo Pero bueno No está mal, eh De todas maneras estoy orgulloso Porque hemos hecho una misión bastante elegante Yo creo No ha sonado la alarma No, en fin No Debería ser un poquito más El juego Recompensar un poquito más Porque la misión No ha salido tan mal Yo creo Vamos La he hecho bastante bien En fin Pues vamos a empezar una misión nueva Así que el enemigo Se propone atacar Atacarnos Y una fortaleza o algo Así que Hay que informar Bueno De hecho Pues Yuki se ha ido Para informar Al resto Y bueno Pues vamos a A empezar La séptima misión Creo que el juego Tiene 12 O sea que Más o menos Estamos en el ecuador Bueno Aquí Ya nos adelantan Que Yuki Y el Takuma Van a ser los Los protagonistas Por cierto No sé si era este Takuma Creo que sí, ¿no? Creo que sí Vamos a ver la cinemática Me encanta que Al juego le hayan dado Mucha storyline Mucha historia Creo que se hace Mucho más entretenido así Ya que bueno Por ejemplo La Comparado El comando Que viene a ser El juego más parecido A este que conozco Pues no tenía No tenía O sea Tenía presente Eh Eh Digamos que El objetivo de la misión Te lo explicaban Y tal Pero no No había Cinemática No había Historia de los personajes Ni nada No sabíamos Mucha cosa Sobre la Historia de los personajes Aquí sí Hombre Este Esto por cierto Este animal Este animal es de Takuma Que creo Creo que lo hemos llegado a usar No me acuerdo Pero se puede utilizar Para distraer Eso como un mapache ¿Qué? ¿Qué? ¿15 ¡Soy mi! ¿De dónde es Takuma-sama? ¡Vamos! ¡Takuma-sama! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Cleva pequeña cosa! Aldea de Suganuma. Vale, los civiles que tienen un campo de visión gris significa, es algo que antes me he preguntado qué significabas, son son civiles que no te delatan. Vale, vale. ¿Me está lloviendo en esta misión? ¿Yuki-chan? Oh, es tú, niño. ¿Estás solo? Sí. Yo seguí a Kuma aquí. Los otros no podían venir. ¿Qué pasó? Escuchad y horror. Los rebeldes mataron a los agricultores. La mayoría de ellos están muertos. Mugen trató de ayudar. Ahora es un prisionero. Se interrogeó y probablemente se ejecutó. Lo tienen prisionero a Mugen. Bueno, pues ya tenemos un objetivo. Estos son como campos de arroz que suelen estar cultivados en montañas con plataformas como estas. O están matando a todos los granjeros. granjeros. Todos los campesinos. Bueno, yo creo que voy a pausar un poco. Analizaré un poco la misión. Vemos que aquí podríamos ir por los campos estos de... No sé si será arroz porque no sé muy bien cómo es la planta de arroz. Imagino que sí. El caso es que, bueno, pues el juego nos pide que rescatemos a Mugen y escapar. Vale. Bueno, pues pausaré un poco y ahora analizaré un poco cómo está la misión. Bueno, he estado analizando un poquito el mapa. También he alejado la vista que siempre aparece un poquito cercana y... Y la verdad es que yo siempre juego con el zoom reducido. Me gusta ver. Y veo que por aquí sería una buena ruta estos campos de arroz. Bueno, aquí hay un enemigo, eh. Ojo. Cuidado. Pero bueno, sería un enemigo muy fácil de matar porque nadie lo verá si lo matamos, creo. La idea que tengo es venir por aquí por estos campos de arroz. No sé yo si será o no factible. Aquí hay otro enemigo. Aquí yo subiría por aquí arriba. Aunque, claro, hay que tener cuidado de que no nos vean de que no nos vea este. Matar a este con Takuma. Yo creo que este tiene que morir con Takuma porque si lo matamos yo creo que habría que subir también arriba porque a lo mejor hay municiones. Creo que esta caja es de municiones pero bueno, si no, no pasa nada. Y a lo mejor teniendo a Takuma aquí arriba podemos hacer bastante pupita al enemigo. ¿Vale? Pero bueno, primero vamos a ir con Yuki poquito a poco. Vamos a ver. Hay que recordar que ahora volvemos a la mecánica antigua y los enemigos tienen un campo de visión bastante largo. Cuidado con este también. Bueno, no te creas. Sí, tienen el campo de visión bastante largo. Vamos a llevarlo aquí. A este. Y tenemos también el mapache de Takuma que no sé si lo he empleado alguna vez pero puede ser bastante útil. Bueno, uno fuera de combate. Ahora habría que venir a por este. Vale, no ha sido ningún problema. De hecho ya el cuerpo ha desaparecido. Casi todos han muerto. Debemos convertirnos en cazadores y salvar a Mugen. Bueno, de momento la misión está yendo genial. Hay que tener cuidado. Mira que hay otro. Pero vamos, que estos los han puesto aquí un poco de chiste porque... Mierda. Te pueden ver, te pueden ver, eh. No están tan de... No están tan de chiste como podría parecer. En lugar de matarlo vamos a ignorarlo. Lo que pasa es que luego... va a ser difícil, eh. Va a ser difícil, eh. Venimos por aquí. Lo ignoraremos. Bueno, el problema es que quería eh... allanar un poco el terreno a Takuma pero bueno. tenemos que llegar aquí. Cuidado con este. vale. Creo que puedo guardar. Me arriesgo. Vale. Vale. No ha bastado. Cuidado. Este ha salido de aquí dentro. No contaba con él. No se han visto. Mierda. Creo que aquí hay que matar a lo menos posibles. Bueno, pues de momento lo que voy a ir haciendo es trayendo a Takuma. No se me ocurre mucho más. Así que vamos a traer a Takuma que es bastante para estar difícil avanzar con él. Pero podemos utilizar a Takuma que es su mascota. So you picked up on that. Bueno, vamos a dejar a Takuma por aquí. Vamos a coger a su mascota y que haga un poco de ruido por aquí. Dejaremos por aquí. Ahora está haciendo ruido y cuando venga a este pues lo distraerá. Y mientras vamos avanzando con Takuma y la idea es que lo tenemos que subir aquí arriba. Bueno, ya lo tenemos aquí a a Takuma. Su mascota la vamos a traer por aquí. No, 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 no. Aquí tenemos su mascota. No quiero que haga ruido ahora. Ahora no quiero que haga ruido. Bueno, vamos a guardar. Y bueno, creo que vamos a dejar el episodio aquí ya. Bueno, no hemos avanzado mucho pero más o menos ya tengo planificado un poquito. El problema que vemos ahora es este soldado de aquí que no para de vigilar a estos dos. Con Takuma podríamos bueno, voy a intentarlo de hecho ya aunque creo que es peligroso pero voy a intentarlo voy a guardar primero y vamos con Takuma a disparar a este. Creo que nadie nos va a descubrir. Está muerto y ahora podemos subir con Takuma al torreón y creo que hay más esto no paran de hablar. Bueno, lo dejaremos así lo hemos matado ni el ruido ni nadie se ha dado cuenta del cadáver y la idea sería en el siguiente episodio intentar llegar con Takuma aquí arriba porque le quedan dos disparos y aparte creo que esto es una caja de municiones. Bueno, de hecho mira, vamos a intentarlo. Digo que a ver vamos a intentar con Takuma no sé si se podrá cuidado que me ven vamos a esperar a que este se dé la vuelta ahora bueno están comprobando los campos bueno vamos a también con con Yuki vamos a dejarla aquí uff casi me descubren vale vamos a guardar y a ver si Takuma puede subir aquí arriba sin problemas cuando se vaya esta patrulla que son los que me pueden descubrir bueno yo creo que ahora espérate que da media vuelta bueno no nos han descubierto genial vamos a coger las municiones y ahora tenemos cinco disparos con Takuma con las municiones que hemos cogido del torreón y fijaros ahora con Takuma que podemos disparar al samurai este no no llegamos que putada fijaros que hay una línea un diámetro amarillo y por los pelos no llegamos pero espérate un momento que me voy a acercar un poquito más bueno primero voy a guardar voy a acercar todo lo que pueda a la baranda creo que no llegamos eh si si llegamos está está herido no ha muerto pero bueno era una prueba vale cargo la partida bueno ahora sí vamos a dejar ya el episodio si te ha gustado dale a like comparte el vídeo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Shadow Tactics hasta luego y nos vemos en el próximo episodio chau